Exacto, después de muchísimos, más de 14 años que el Teatro Villa Rosario no realice el Pesebre, volvemos a vivir, a disfrutar de este momento tan importante en la vida de Jesús. Bueno, ¿cómo surge esta posibilidad de que el teatro nuevamente haga esta presentación? Me encontré de casualidad en la puerta de la casa parroquial con el padre, con quien tuve por primera vez una charla, y le propuse que me gustaría sumarme a participar del Pesebre. Así comienza toda la idea, y bueno, luego me convocó, tuvimos distintas reuniones, reuniones con la municipalidad, porque para montar semejantes espectáculos se necesite todo el apoyo para producir lo que es sonido, iluminación, pantalla gigante, toda la apuesta. Entonces, bueno, en conjunto tanto la iglesia como la municipalidad tomaron la decisión de que se hiciera, y bueno, llegó el momento ya de empezar los últimos días de recorrido hacia el próximo domingo. ¿Muchas gente participando? Sí, muchísima gente. Muchísima gente. Algo muy lindo, muy familiar va a ser el espectáculo. Va a haber personajes que le van a dar un colorido y los van a entusiasmar mucho, especialmente a los niños, que por ahí les es difícil conocer lo que es la historia del nacimiento de Jesús, pero se lo vamos a hacer conocer desde otra manera. También la parte infantil va a ser muy importante dentro de la historia. ¿Un espectáculo que nos va a mostrar qué, Luis? Nos va a mostrar los distintos momentos o secuencias rumbo al nacimiento de Jesús, los momentos más claves dentro del Evangelio que llevaron a ese 24 de diciembre en que nace en Belén el niño Jesús. Todo teatralizado, Luis, va a haber un relato, va a haber voces en vivo, cantantes, ¿cómo se va a presentar este espectáculo? Va a haber teatro, canto y danza. Los tres ya venimos haciéndolo hace bastantes años, estamos sumando esto, y en esta oportunidad también se suman voces de Villa de Rosario, que van a ser canciones muy emotivas que tienen que ver con estas fiestas navideñas, y sin duda, bueno, la parte central va a ser la teatralizada e interpretada por el teatro. Bueno, Luis, decías al comienzo de la nota que después de muchísimos años, ¿es un nuevo desafío? Sí, sí, te cuesta volver a integrarte porque es muchísimo el tiempo que ha pasado y tenés que tener mucho entusiasmo, muchas ganas, y lleva muchísimo tiempo para prepararlo. No es solamente la parte de actuación, sino todo lo que te requiere en lo que es la escenografía, vestuario, maquillaje, muchísimas cosas que necesitas o elementos para presentar y que salga un digno espectáculo. ¿El elenco ya está cerrado, Luis? ¿Se puede sumar gente que quiera participar? ¿Quisiera ser parte de este pesebre? Sí, angelitos, estábamos buscando niñitas que tengan entre 8, 9 y 10 años, especialmente angelitos, eran los que estábamos solicitando que se comunicaran conmigo, las mamás que permitan que sus niñas puedan ser partícipes de este evento. ¿Cómo hacen para contactarte? ¿Un número, teléfono, dirección? Sí, 25 de mayo 634 o al 1540-5211. ¿Qué es esperar Luis de este pesebre? Y espero mucho, o sea, ha pasado mucho tiempo el volver a hacerlo, es muy emotivo. Uno recién está tomando esta mañana, del lunes, he tomado conciencia de que ya está próximo a comenzar, ya empiezan las reuniones, que los traslados de material y todo eso, y bueno, recién estoy tomando conciencia que asumí la gran responsabilidad de presentar este pesebre que a lo largo de tantos y tantos años el Teatro Villa de Rosario hizo en distintos lugares de Villa de Rosario. Luis, ¿el lugar físico va a ser en el atrio de la Basílica? Sí, va a ser frente a la Basílica cuando la gente salga de misa, este domingo 17 de diciembre, 21, 21.15 aproximadamente, para que la gente esté cómoda, se van a cortar las calles, va a haber sillas para la gente grande que pueda disfrutar realmente el espectáculo, una apuesta de iluminación, de sonido, de pantalla excelente, todo el apoyo que ha brindado la municipalidad para que sea un digno espectáculo. ¡Gracias!